¿Tú qué harías si recibieras una alerta de emergencia diciendo que no salgas de casa y no mires por las ventanas? Pero no te dijeran por qué. ¿Le harías caso? Esto le pasó a un hombre y te voy a contar todo lo que le ocurrió. Estoy seguro de que este caso te va a dejar pensando, tanto como a mí. Así que en el video de hoy te hablaré de... Alerta de emergencia. No mires por las ventanas. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Jason y el día de hoy les traigo un nuevo video para este canal. Sí, ya sé que estuve muy desaparecido. Pero como pueden ver, estamos en otro lugar completamente diferente. Vean el nuevo set. Quiero que lo aprecien. Y para que se vayan acostumbrando a este lugar. Porque aquí va a ser donde ahora se van a grabar todos los videos. Justamente por eso estuve inactivo, ya que había muchas cosas pasando en mi vida. Pero ya estamos de vuelta. Y qué mejor que volver con un caso de Reddit, que yo sé que a ustedes les encantan. Antes de empezar, ya sabes, dale un like a este video y también suscríbete al canal. No digo que voy a estar subiendo dos videos a la semana, pero lo voy a intentar. Así que ya, después de todo esto, ahora sí vamos a comenzar con el video. Esta historia fue compartida en Reddit hace un par de meses. La persona que la compartió es un hombre. No tenemos más información. Pero te la voy a contar con sus propias palabras. Alerta de emergencia Advertencia Esto no es una prueba Repito, esto no es una prueba Ciudadanos del mundo, hagan caso a todas las indicaciones presentadas aquí Cierra todas las puertas Cierra todas las persianas No te acerques a las ventanas No mires afuera No salgas de tu casa De ser posible, quédate en una habitación que no tenga ventanas Reúne todos los suministros que puedas No sabemos cuánto tiempo puede durar esto Apaga todas las luces Y no abras la puerta para nada Cuando escuché esta alerta de emergencia por primera vez Ni siquiera sonaba real Parecía algo falso Como si estuviera dentro de una película de terror Pero ese mensaje estaba siendo transmitido en todos los canales de la televisión No había un canal que no tuviera ese mensaje en repetición Tomando en cuenta eso Decidí que probablemente tenía que hacer lo que me decían Tomé una linterna, una almohada, mi teléfono, un cargador, comida y otras cosas para mantenerme entretenido mientras todo esto pasaba La única habitación que no tenía ventanas en mi casa era el baño Así que me quedaría ahí La verdad no tenía idea de lo que estaba ocurriendo Pero una vez que llegué al baño y acomodé todas mis cosas Le envié un mensaje de texto a mis padres preguntándoles si también ellos habían escuchado la alerta Al instante recibí su respuesta Sí, también la habían escuchado El mensaje de esa alerta de emergencia decía Ciudadanos del mundo Realmente este mensaje se había transmitido en todo el mundo Porque si era así tendría que estar ocurriendo algo muy grave Desde hace años juego online con un amigo que vive exactamente en el otro lado del mundo Así que le envié un mensaje de texto preguntándole lo mismo Si él también había escuchado esa alerta de emergencia Me respondió diciendo que sí Que ese mensaje se repetía en todos los medios de comunicación Para ser honesto ese mensaje daba un poco de miedo Te decían qué hacer exactamente pero no lo que está pasando Estuve ahí encerrado en el baño por 20 minutos No me parecía que estuviera ocurriendo algo afuera No se escuchaba ni un solo ruido Como si fuera un día cualquiera O al menos eso parecía Hasta que en la televisión se escuchó un mensaje de emergencia diferente Alerta de emergencia Esto no es una prueba Repito, esto no es una prueba Algo desconocido ha estado llamando a la puerta de las personas Si escuchas que alguien toca la puerta no abras Ya se han reportado miles de personas sin vida a causa de esto Estas criaturas tienen el aspecto igual que los humanos pero no lo son Y están matando a las personas que abren la puerta Han sido vistas en 5 puntos principales Han sido vistas en 5 puntos principales Washington DC, Tokio, Toronto, Moscú y Londres Se han localizado en todas partes Sin embargo han ocurrido más avistamientos en ciudades grandes Quédate dentro de casa No abras ninguna puerta Y no mires afuera Pueden quitarte la vida al instante solo con la mirada Que Dios nos ayude a todos Minutos después de que se escuchó ese mensaje Las sirenas de emergencia comenzaron a sonar Se escuchaban muy fuerte Parecía que estaban activadas en toda la ciudad ¿Qué está pasando? ¿Es una broma? ¿Qué son esas criaturas? En la alerta mencionan que tienen el aspecto de humanos Pero no lo son Me quedé por unos minutos pensando ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Aún no lo podía creer Le envié un mensaje de texto a mis padres Pero ahora no obtuve respuesta Les traté de llamar Pero parecía que la línea telefónica no funcionaba También le envié mensaje a mi hermano y a mi hermana Que viven en otra ciudad Pero nadie me respondía Claramente entré en pánico Había una gran posibilidad de que mi familia ya no estuviera con vida Mientras estaba ahí Lo único que podía escuchar eran gritos de personas De mis vecinos O de personas que no siguieron las reglas y salieron Tal vez querían buscar provisiones Y al salir se encontraron con esas cosas Las sirenas seguían sonando por todos lados Pero de repente hubo un completo silencio Se me hizo muy extraño Porque pasó de un segundo a otro Pero aún así no salí del baño Segundos después escuché a alguien tocando mi puerta Y gritando que lo dejara entrar Escuchaba claramente que me decía que necesitaba ayuda Y que lo estaban siguiendo Esa voz sonaba como una persona real Pero aún así no abrí Esa no era una opción Tal vez esas cosas que están matando a las personas También pueden imitar las voces humanas Pasaron varios minutos hasta que dejaron de tocar la puerta Ahí fue cuando nuevamente se escuchó una alerta de emergencia diferente Al parecer ya tenían más información Alerta de emergencia Esto no es una prueba Repito Esto no es una prueba Las criaturas se han ido Pero han dejado a millones de personas sin vida alrededor de todo el mundo Si estás vivo Llama al número 189-189 E indica tu nombre y ubicación Si estás en una radio Sintoniza 104 Es muy importante que indiques tu ubicación precisa para poderte ayudar Dentro de 20 minutos recibirás indicaciones Cuando terminé de escuchar esa alerta Marqué inmediatamente al número que me decían Les dije mi nombre y dónde me encontraba Lo único que quería era salir de ahí y estar en un lugar seguro Ahora mismo no sé cuántas personas siguen con vida Pero en esa alerta mencionan que millones de personas perdieron la vida en tan solo unas horas Todo ocurrió tan rápido Estuve esperando un mensaje de vuelta del mismo número al que marqué para darles mi ubicación 15 minutos después y no recibía nada Pero justamente cuando pasaron 20 minutos ocurrió algo No recibí ningún mensaje Pero comencé a escuchar como si hubiera personas detrás de la puerta de mi departamento Estas comenzaron a tocar la puerta Primero eran golpes leves Pero cada vez se volvían más fuertes Sonaban muy agresivos Ahora mismo me encuentro en el baño Escribiendo esto Estoy más que seguro de que esa última alerta de emergencia no era real Lo peor es que yo le hice caso Y esto hizo que revelara mi ubicación Esas personas que están tocando la puerta Estoy seguro de que no son personas No sé qué es lo que pasará conmigo Pero espero que muchas personas puedan escuchar esto Y ese fue el video del día de hoy Espero que les haya gustado muchísimo ¿Ustedes qué creen que le ocurrió a este hombre al final? ¿Piensas que las personas que tocaban la puerta sí eran personas? ¿O tal vez esa alerta de emergencia solo era un engaño? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios A mí me gustó muchísimo esta historia Pero díganme si a ustedes también Antes de terminar ya sabes Dale un like a este video Y también suscríbete al canal Eso me apoya muchísimo Y si te gustan este tipo de videos Coméntalo aquí abajo Ahora sí Después de todo esto Nos vemos en el siguiente video Adiós